En el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y es que ha llegado aquí al mundo al rojo nuestro querido Santiago Botero Jaramillo, candidato a la presidencia de Colombia. Buenas noches, don Santiago, ¿cómo está usted? Jesús, muy bien, todos contentos y para adelante hermano, vamos por esa presidencia de Colombia. Pues amigos, nuestro querido candidato se ha presentado sobre todo por millones de firmas, ¿no? Sí, vamos. Que han hecho que usted pueda presentarse a esta candidatura. Vamos a presentarnos por muchas firmas, aproximadamente esperamos sacar unas 5 millones de firmas y vamos por un partido independiente, un partido no político. ¿Ya tiene nombre ese partido? Colombia Palante Unida. Colombia Palante Unida. En Colombia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Colombia desde que ha llegado Petro? Cuéntenos un poco de cómo se ha deteriorado la situación institucional, la situación económica, social y política. Yo creo que el mayor problema que tiene hoy Colombia es que ha perdido la esperanza de los colombianos. La inseguridad en Colombia ha aumentado muchísimo. Se creó un proyecto que se llamaba Paz Total, pero es Paz Total para la inmunidad, para la corrupción, para las personas que literalmente delinquen, que matan, que roban. Para ellos hay paz total, pero para el resto de los colombianos yo siento que la gente hoy en día no tiene paz. Es todo lo contrario. Entonces, la idea es volver a conseguir esa paz, es parte de mi movimiento. Usted en su programa está hablando de la seguridad es lo primero. Sí, señor. ¿Se asemeja un poco a lo que ha hecho Bukele en Salvador? Parecido. Hoy tuve una entrevista que me preguntaban que si yo era una mezcla de Bukele y Milley, y yo le decía que no, yo soy una mezcla de Bukele, Milley y Trump, porque ninguno de ellos es empresario y Trump es empresario. Yo soy empresario, yo no soy político, yo soy empresario. Entonces, yo soy una mezcla de todos. ¿Y por qué yo no soy Trump? Porque Trump no tiene la inseguridad que tenía El Salvador y tampoco la tiene Argentina. Y yo quiero reducir el Estado como lo hace Milley, yo quiero controlar la seguridad como lo hace Bukele, pero yo quiero reactivar la economía como la hace Trump. Y como un empresario como usted toma la decisión, usted que tiene la vida resuelta, para varias vidas, nunca mejor dicho, dice, me voy a presentar en política y sobre todo en política en Colombia, un país que ha sido azotado por la violencia durante muchos años y enfrentarse nada más y nada menos contra un narcoterrorista como es Petro. Yo soy una persona muy creyente en Dios y siento que Dios me hizo un llamado para dejar todo lo que yo estaba desarrollando. Yo construí la fintech más grande de Colombia, la vendí hace tres años. Yo soy un emprendedor que ha construido más de 20 o 30 empresas en las cuales he sido exitoso. Y mi carrera financiera iba para construir el banco más importante del mundo. Iba con una visión de llegar a la Bolsa de Nueva York, esa era la visión que yo tenía. Pero tuve un llamado después de haber ido a un viaje a Fátima, donde Dios me pedía de alguna manera que creara un movimiento donde la gente no votara por un presidente, sino que votara por un equipo porque teníamos que vencer el mal. Esto no es la izquierda contra la derecha, sino que es el bien contra el mal. Y tomé la decisión literalmente de lanzarme a esto porque los que nos lanzamos en política nos ganamos enemigos que nunca teníamos. Ponemos en riesgo nuestra seguridad, nuestra familia, nuestra riqueza, porque también nos cuesta dinero esto. Y solamente lo podemos hacer por amor, por obediencia. A mí uno de los aportes a mi campaña va a ser donar una obra de botero. Yo soy coleccionista de arte y me preguntaban las personas que... ¿Tiene usted que ver con el artista? No, no, pero soy coleccionista, tengo arte de botero. Y me preguntaban las personas y me decían que cuando uno tenía una obra de arte muy valiosa, que eso era parte de la familia, que por qué se desprendía uno de una obra de arte. Yo le decía, la única forma de desprenderse de algo así es por amor. ¿Y por amor a quién? A tu país. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo esto por amor a mi país. ¿Qué es lo que peor ha hecho Petro en Colombia? Díganos, empecemos por tres cosas que Petro haya hecho que Colombia vaya cada vez peor. Yo creo que el tema de seguridad es muy importante. Hoy en día no hay seguridad en Colombia. La moral de las fuerzas militares está por el piso. No hay decisión para atacar la injusticia. El otro gran problema que tiene el presidente es que no ejecutan. Entonces tienen una cantidad de plata y no ejecutan los presupuestos. Entonces la economía está muy paralizada. Y yo siento que el tercer problema grande es que tiene nerviosos a los inversionistas extranjeros. Entonces tampoco es que está queriendo llegar dinero a nuestro país y eso hace que nuestro país se esté enfriando la economía. Eso yo creo que son los tres puntos más importantes. ¿Y cómo en Colombia después de una guerra, yo creo, heroica del pueblo colombiano, de esa guerra civil y luego la guerra contra el narco, ¿cómo Colombia es capaz de votar a un tipo tan peligroso como Petro? Yo siento que es por la ignorancia y de alguna manera porque supieron vender una idea diferente de lo que no hacía la derecha, por decirle así. Yo le voy a explicar dos cosas que son muy importantes. El mercado, o sea, la gente de derecha es egoísta porque son egoístas, pero cuando se vuelven muy ricos se vuelven generosos, por eso crean fundaciones. Pero la gente de izquierda es envidiosa y como nunca tienen plata nunca dejan de ser envidiosos. Entonces el problema de todo esto es que hay muchas personas que se quedan en ese círculo metido y hacen que prefieran votar por alguien de izquierda porque quieran ver al otro más mal, pero no se están dando cuenta de que se están ahogando más ellos que los demás y ahí es donde nace ese problema. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? ¿Cómo generarle riqueza a todas las personas? O sea, yo soy un empresario, yo genero riqueza, entonces mi objetivo es enseñarle a las personas a generar riqueza para que la gente viva en abundancia. Y no solamente unos pocos, sino la mayoría de los colombianos. ¿Cuáles son los niveles ahora mismo de pobreza de Colombia? Desde que ha llegado Petro esos niveles han aumentado. Han aumentado drásticamente. Colombia habla de una inflación cercana al 10%, pero yo quiero decirle que eso es mentira. O sea, hay indicadores que no reflejan la realidad de la vida y no la reflejan porque la gasolina puede haber subido un 20 o un 30%, la energía puede haber subido más de un 50 o un 100%, los alimentos pueden haber subido. Entonces, cuando hablamos de una inflación de un 10%, yo me pregunto, ¿y cuál es el indicador que está midiendo esa inflación? O sea, eso es mentira. O sea, los precios han subido de forma desproporcionada. Desproporcionada. O sea, no tenemos una hiperinflación como la tienen otros países, pero yo siento que la gente en Colombia sí está muy apretada con el nivel de ingresos que tiene. Hemos escuchado a Petro decir que él no va a castigar a los delincuentes, que le va a dar una paguita antes de castigarlos, pero también hemos visto a Petro muy sumiso con el narco y con la guerrilla. ¿En qué situación está ahora la guerra del gobierno de Colombia contra el narco y contra la guerrilla? No, no hay guerra. Literalmente es una permisibilidad a todo lo que ellos piden. Y desgraciadamente la ley dice que eso no es permitido, pero por el otro lado el presidente lo permite. Entonces hay ahí como una ambivalencia y hace que literalmente el país esté en un caos. Eso es lo que yo siento. Yo me lanzo a esto porque quiero generar la esperanza al pueblo colombiano. Es literalmente mi función de ser en la vida. Le voy a hacer una última pregunta antes de darle la palabra a los compañeros. Colombia ahora mismo forma parte del cárter de Puebla. El cárter de Puebla es el crimen transnacional. ¿Son conscientes la gente en Colombia de que el crimen transnacional, y con su apéndice que es Petro, está tomando el control del país? Yo no creo. Yo creo que Colombia no se ha dado cuenta del riesgo en que nosotros nos encontramos. Y desgraciadamente todo esto viene acompañado de un terrorismo. Y hoy en día más peligroso que el narcotráfico, yo siento que es el terrorismo mundialmente que existe, como es todo el tema de Rusia, Ucrania, todo lo que está pasando en Israel, y todo lo que quiere hacer Irán, todas esas cosas que quieren China. Yo creo que hoy tenemos en América y en el mundo entero literalmente un peligro inminente. Bueno, yo quiero indicarle que yo tengo la fortuna de conocer Colombia por motivos laborales. He viajado varias veces en diferentes épocas y ciertamente el último viaje, hace algunos años ya, estaba gratamente sorprendido por Medellín, por ejemplo, que había ido a una época de mucha violencia y luego encontré en Medellín absolutamente una explosión de cultura y de riqueza y luego ha vuelto a caer. Y la pregunta que quería hacer es si realmente usted tiene un plan con respecto al tema del narcotráfico, que yo creo que es el problema endémico, porque he visto, por ejemplo, el cártel de Medellín, que se logró disolver, el cártel de Cali, o por lo menos minimizar su poder. Ha salido ahora el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia, todos estos cárteles tan importantes ahora en Colombia que están exportando toneladas de cocaína al año. ¿Cómo piensa atajar sobre todo esta cuestión? Yo les voy a aclarar algo. Yo creo que el mayor problema que tiene Colombia, más que el narcotráfico, es la extorsión. Y la extorsión es una delincuencia que ataca a toda la población y sobre todo a la gente más pobre trabajadora, donde les cobran todos los días una coima... La extorsión de las mafias. ...que los dejen trabajar. O sea, mira lo interesante de esto. En el tema de las mafias y el tema del narcotráfico, yo siento de alguna manera que el mundo entero tiene una doble moral. Hablamos de muchos políticos que dicen no legalizar las drogas y todos estamos pegados a un tema internacional marcado por Estados Unidos. Decimos no legalizar las drogas, pero por el otro lado, todos esos políticos, o no digamos todos, pero muchos de ellos han probado drogas. Entonces, sí han probado drogas porque dicen no legalizar las drogas. Yo nunca en mi vida ni marihuana he probado. O sea, soy una persona sana en la vida. Pero sí soy consciente de que en el mundo entero el tema del narcotráfico es marcado internacionalmente. Hace cinco años la marihuana era prohibida. Hoy es permitida. No sabemos si en dos o tres años la cocaína es permitida o no, porque a nosotros nos marca la pauta, nos la marca Estados Unidos. Ellos son los que definen qué es lo que tienen que hacer. Yo creo que hoy el mayor problema del mundo anteriormente era el narcotráfico y yo siento que hoy es todo el terrorismo que hay en el mundo, que lo que quieren es destruir. Dos cosas fundamentales. Yo, Petro, evidentemente le veo perseguido por el narcotráfico, como muy bien estamos hablando, por la financiación ilegal a través del narcotráfico. Además, por ser un exterrorista del M19, que participó además en el asalto del Palacio Nacional, donde además el Palacio de Justicia Nacional hubo muertos. Pero yo quería hacerle tres preguntas muy rápidas. Primera, ¿usted apoyaría estas macrocárceles que, por ejemplo, Bukele tan buen resultado está dando? Segundo, ¿en economía prohibiría en este momento toda actividad del narcotráfico directamente referente a los partidos políticos y a todo el arco económico que hay en Colombia? Y la tercera pregunta, que es para mí muy importante, ¿usted socialmente promovería la ilegalización de los partidos políticos de carácter comunista y de carácter del narcotráfico? Yo, vamos a responder cada una de las preguntas. La primera, el tema de las cárceles de Bukele, sí las promovería y iría un poco más allá, porque construir una cárcel se demora. Entonces, trataría de hacer una alianza con el presidente Bukele para que me alquilara un pedazo de las cárceles, mientras que las cárceles se construyen en Colombia. Sobre todo porque necesitamos que los bandidos le tengan miedo a ir a la cárcel. Hoy la cárcel en Colombia es el segundo hogar de los bandidos. Por ejemplo, en una cárcel tienen dormida, tienen comida, viven en su medio ambiente. Cuando una persona de esas sale a la calle, puede que no tenga ni hogar. No tiene ni hogar, ni tiene comida, ni tiene dormida, ni tiene nada. Tiene que volver a delinquir para volver otra vez a su hogar. Entonces, es por un lado. Por el otro lado, el tema de los partidos políticos que estén pegados al narcotráfico o a todas estas mafias, yo siento que eso vamos a tener que controlarlo. Pero yo siento que hoy en día lo más importante es saber que el tema de seguridad de Colombia se puede arreglar muy fácil. Para que se sepa, en Colombia hay 500.000 soldados entre fuerzas militares y policía y hay 40.000 bandidos. O sea, casi que 10 a 1. ¿Qué falta? Inteligencia. Inteligencia. Y amigos, hay que recordarles a todos ustedes que nuestro querido Santiago Otero fue portada de Forbes y, de hecho, fue portada con un titular que... A ver si lo ponen los compañeros. Con un titular que hablaba... La máquina, ahí lo tenemos, la máquina de la rentabilidad. No más y nada menos. Cuéntenos, señor. Ya para finalizar la entrevista. Tranquilo. Es importante esto porque... Miren algo que yo les digo siempre. Yo quiero ayudar y generar abundancia a todas las personas. Si yo sé hacer dinero, yo sé hacer vender cosas y yo sé hacer que las cosas valgan dinero, yo necesito generarle valor a la marca Colombia. Y esa es una de las estrategias que yo quiero hacer. Colombia tiene lo más importante. Colombia tiene la gente. Y tiene una riqueza impresionante. Hoy le voy a decir algo y no les quiero quitar mucho tiempo, pero imagínense algo que me dijeron muy interesante. Hoy me preguntaron, en una entrevista me dijeron, Santiago, me han preguntado gente que nosotros debemos de pedirle perdón, que ustedes los españoles tienen que pedir perdón a nosotros, a los latinos, que porque ustedes nos invadieron a nosotros. Y yo decía, pero ¿cómo que perdón? Si los papás nuestros fueron los que nos invadieron. O sea, usted nos tiene que pedir perdón a nosotros. Y le dije yo, ¿sabe qué es lo más gracioso? Que si ustedes no se hubieran traído el oro para acá, ¿sabe dónde estaría el oro nuestro? En la tierra. Nunca lo hubieran sacado. O sea, como hoy tenemos tanta riqueza y no la explotamos. Eso es literalmente porque nosotros no sabemos aprovechar lo que Dios nos mandó a nosotros. Pues amigos, ahí tenemos a nuestro querido Santiago Botero. Pero voy a darles a todos ustedes una recomendación. Dicen que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero nosotros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas, o llamando al 91446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Señor don Santiago Botero, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo. Gracias a Jesús y a todos ustedes, que mi Dios los bendiga. Señor Araujo, un placer. Señor Dalmao, un placer. Muchas gracias y muy buena suerte. Y amigos, sean buenos, recuerden, sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. Publicado, con sus puntos y sus comas. Y lo que dice el acuerdo, es lo que dice el acuerdo. Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Pero lo que dice el acuerdo, es lo que dice. Y lo que no dice el acuerdo... No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Y lo que no dice el acuerdo, como usted decía, no lo dice. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y lo que dice el acuerdo, es lo que dice el acuerdo. No lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. A todos se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. Dice que... Pero lo que dice el acuerdo, es lo que dice. Y lo que no dice el acuerdo, como usted decía... Y lo que no dice el acuerdo, como usted decía, no lo dice. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos? Sí, es demasiado largo. Ha publicado.